Gracias, señor presidente. Dentro de mi elocución, y le rogaría, por favor, me preste atención, según lo que establece el artículo 137 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, agradecería, se respete mi intervención de 10 minutos, sin interrupción alguna. Seré conciso y contundente. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, conciudadanos todos, el poder de la justicia radica en su independencia y absoluta imparcialidad para ejercer sus actuaciones enmarcadas dentro del debido proceso que establece el derecho. Ecuador es una república y, por lo tanto, tenemos que exigir que se cumpla la ley. Veremos al final de este proceso político quién realmente pone en venta su conciencia y quién vela por la patria. No defendemos jueces, defendemos la institucionalidad. Es momento de una justicia para todos. Basta de una justicia secuestrada por los intereses de unos pocos insensatos y extorsionadores de la verdad. Señor Murillo, sí, usted, usted, con absoluta arrogancia y sobrada actitud, miente, miente como respira. Es falso, absolutamente falso que en el Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Yal, se nombraban jueces aplicando una entrevista con una puntuación subjetiva de 10 puntos. Al contrario, fue ese Consejo de la Judicatura que eliminó esa puntuación. Sí, dicha entrevista prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial como falsamente, como lo realiza y estaba establecido en la ley, pero sin puntuación, como falsamente ha dicho usted, mintiendo descaradamente. No existe, no le mientas al país. No existe ningún examen definitivo de Contraloría que determine algún doblamiento irregular. Lo dicho infundadamente en algún informe borrador de Contraloría fue desvirtuado con pruebas. Y no hay un solo informe final que determine la responsabilidad, ni siquiera administrativa, en el Pleno del Consejo de la Judicatura, presidido por el doctor Yal. Por el contrario, en el caso que no se ocupa, sí, en este juicio político, tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que determina las irregularidades de la evaluación que significan la separación inconstitucional de los jueces de la Corte Nacional. Nunca, nunca antes en mi país, mi país ha sufrido un episodio tan decadente y crítico de su poder judicial como el de ahora. Justicia a la Carta, resoluciones y recursos vulnerados, cuadernos inventados. Es hora de que esta Asamblea le devuelva a esa función del Estado, sí, a la función judicial, lo que se merece. Esa censura y destitución, según lo que establece el artículo 131 y el 78 del Código de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sean el inicio para que a la función judicial se le devuelva hoy la honorabilidad que merece. Basta de audios, ¿ah? Basta de audios de estos sinvergüenzas, de estos vocales que dirigen y ponen precio y vergüenza a la justicia. Y a usted, sí, a usted, señor denunciólogo, míreme, por favor, al denunciólogo de la Asamblea. Sí, a usted, sin reservas, sin reservas a usted, a usted, asambleísta, sáquese ya su careta de algo así. Y aunque la bajeza moral ya lo identifica a usted, miembro de la bancada móvil, y que dentro de su errada subjetividad de lanzar lodo con ventiladores y luego esconder la mano, dejémonos de ridiculeces, porque usted nos insulta, nos calumnia constantemente. Nosotros no somos amigos suyos, ni pretendemos serlos. No actúe, actúe con objetividad y coherencia. No actúe con viveza criolla. Y si tiene las evidencias necesarias, acuda a la Fiscalía, porque el Ecuador, el país, exige. Y acuda, acuda a la Fiscalía. Y que, según el artículo 422 del COVID, no actúe con viveza criolla. Y vaya a la Fiscalía con las evidencias que aduce tener, con nombres y apellidos, y denuncie. Y que sea la ley que establezca lo que tenga que establecer. Sea un hombre de honor. Señora asambleísta, al punto, por favor. Gracias, señor presidente. Y ante las falacias de este individuo, a mis queridos hijos María Sol, María Graci y Polivio González, queridos hijos. Si algún día les llego a faltar y les esquiva una educación pública de calidad, por culpa de gobiernos de turnos como este, indolente e inecto, queridos hijos, por favor, trabajen, ahorren e inviertan en una educación de excelencia para que no sean productos profesionales análogos, mediocres, como los que emiten instituciones de quinta, como la Universidad Cooperativa de Colombia, que arroja individuos de conductas mediocres. No, no, hijos míos. Hacia allá jamás. Para que no sean como ellos. El Ecuador, mi país, sí, no merece personajes. Por favor, asambleístas, por favor, guardad la compostura. Por favor, exijo respeto, señor presidente. El Ecuador no merece personajes profesionales ni legisladores de insultos, calumnias e incoherencias. Necesitamos que se resuelvan urgencias, con seguridad, educación, salud y que se reactive el sector de la agricultura. Que estos actos, señor presidente, colegas asambleístas, que violan la independencia judicial, se repitan o no, depende de este juicio político. O la Asamblea Nacional sienta un precedente el día de hoy para beneficio de los usuarios del sistema de justicia, de la ciudadanía y del Estado de Derecho. O premia a quienes han violado la independencia judicial dándoles potestad para que no sigan haciendo y destruyendo las instituciones del país. Este gobierno y sus extorsionadores de la verdad nos quieren, nos quieren ignorantes, nos quieren neófitos, nos quieren mudos. Mi país no puede ni jamás va a sucumbir a la ambición de piratas, bucaneros de la historia y asesinos de la justicia. Por mi provincia, por mi familia y por mi... Gracias. Gracias.